Es obvio papá que arranca Jeremán Para mostrarte la soltura que yo tengo para atacar Y date cuenta ya que vos te vas pa' atrás Es el impulso de mis golpes que te van ya a matar Y date cuenta, no quiero tu respuesta Porque acá la situación está bastante bien resuelta Tu muerte está en resta y se cuentan Los segundos que tardó el beat porque tu estilo no estaba en venta Y no lo quiero escuchar No sé ni lo que digas, a mí no me va a importar Y a lo que tires a mí me va a dar igual Yo vine a competir solo para soltar Ya me destino lo que yo tengo para quemar Y tu vida es trágica, sabes las rimas se soltan Y acá no es como temática Empieza a chover y te vas a quemar Por mi flow de show, ya así da Y date cuenta ¡Cambio! ¡A ver si hay un video por aquí! Y el licho viene de Santa Fea Improvisa Vos querés rapear Mi flow en la base se desliza Él dice que me va a quemar Pero en tu cuerpo acá Solo van a quedar la ceniza Y van la respuesta Fíjate como jeremán Mi piña te apuesta Lo hago así en esto ¿Viste cómo va a ganar? Ey, soy bajo Pero impulso para derribar A esta torre Fíjate como entra y él corre Vos querés rapear No mal que yo te voy a matar Él dice que es el jeremán Vos, ay, me trabo Pero él igual voy a empezar Fíjate como este Quiere rapear Pero sabés que vengo de Santa Fe Y vos no me vas a ganar Lo hago así En esto fíjate que soy un rancho Vos pisaste mi city Allá sos un pancho Fíjate como se va ¡Tiempo! ¡Va la vuelta! ¿Cómo te quedó esto? ¿Ya? Bien, ¿no? Bien Ah, 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 ah ¡Bup! 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 Sí, el mando de puestos Mi rab es muy difícil Es desinfrar No está el bulo de matemática Fíjate como entro y entro Ay, puedo volver a empezar Pero no me puedo trabar Sino que lo juego Y me juegan en contra los nervios Pero no me lo vas a sacar Pero bueno Eso es Es muy gana Es un gana Pero hasta en la noche Cuando tome Fíjate como voy a rapear Acá yo no me las tome Porque vine a ranchar A conocer una ciudad más Cuando vos pisaste allá Fíjate como en un cachetazo Se volvieron para acá Es así Fíjate como mi rap Es radioactivo ¿Vos querés rapear? No, si yo me vine Fumando Ese tronche en un colectivo Pero bueno En esto lo hago así Lo mal que este no lo prende Si querés rebelde A rapear conmigo Pero sabés Cambio Ya 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 Sabés como entras Jeremán Con el estilo que te empalaga Yo te escucho decir Dos, tres frases Me doy cuenta No decís nada Es así como las claves Quedan más que bastante descifradas Si querés bajar esta torre Vení que yo al toque Te pongo la cara Ya Y date cuenta Si vas a tener puñetazos Para responder esta Tus palabras que se quedan En el fracaso Y no tenés respuesta Y date cuenta Que tu vida ya está bastante muerta Es una paradoja Lo que yo Jeremán en rimas te suelta Ya Y sabés Si El estilo que traigo Bastante quepado Y ese vado Como vos te has quedado En el camino al costado Si estás noqueado Ma Me querés esperar a la noche En Santoto Me doy cuenta Que te está pintando El medio raro Ya Yo soy degenerado Es acá el estilo que pego Ya Yo soy un empate En tu ciudad En mi ciudad Vos sos un pancho nuevo ¡Tiempo! ¡Cuidado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Au! ¡Den! ¡Pasa, Jerez!